Saludamos rápidamente a Emilia Daiver, que linda, que guapa, ¿todo bien? Todo bien, la gente ya nos está escribiendo a nuestro Twitter, arroba algo personal UCD. Recuerden que también pueden enviar sus preguntas a mi Twitter, arroba Emilia Daiver. Muy bien, turno de presentar a nuestra invitada de hoy, talentosa actriz, comediante, empresaria, directora de teatro, actriz de cine, televisión, es difícil, un currículum muy amplio, madre de los hijos. La saluda rápidamente, aquí está Javiera Contador. Un aplauso a Javiera. Javiera, gracias por venir. Hace tiempo nos veíamos guapas, estupendas. Muchas gracias. ¿Cuánto tiene el menor, no? Teo tiene seis meses, cumplió ayer, y la Mila tiene dos años, casi tres meses. Una guagua muy chucha, feliz. Cansada igual, raza. Sí, 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 cansa, cansa, cansa. El doblete te cansa. Pero además porque no baja, digamos, el ritmo de trabajo, me imagino. Baja un poco, sí, menos intenso, pero feliz igual, o sea, no, feliz. Y tengo dos guaguas, la típica, las guaguas más lindas del mundo, están en mi casa. De más, hoy vamos a conocer en profundidad, a través de esta biografía, a Javiera Contador. Ahí está, Javiera Contador. Una multifacética mujer que ha sabido desempeñarse con éxito tanto como actriz, conductora y hace un par de años como mamá, es la guapa Javiera Contador, quien ha logrado una plenitud personal y laboral gracias a su esfuerzo. Contador llega a este mundo cuando su madre solo tenía 18 años. Acostumbrada a los constantes viajes y cambios de casa, esta bella chica desarrolló una personalidad luchadora. En el colegio tenía buenas notas y entró con matrícula de honor a estudiar teatro en la Católica. Y pagó la carrera haciendo animaciones infantiles, disfrazada de una payasita que apodó Trencitas. A un año de egresar y pasando algunos castings, le ofrecieron su primer protagónico en la teleserie Loca Piel de TVN, donde pudo abrirse camino en el mundo de la actuación, pero sin abandonar sus ganas de egresar de la carrera. En el año 1998, Canal 3 se la llamó para ser parte del área dramática y participó en teleseries como Fuera de Control y Sabor a Ti, luciendo todo su talento en la pantalla chica. Pero no solo actuando, pues Javiera también participó como conductora de programas del mismo canal, como Fueron Video Loco, Si Se La Puede Gana y Conquistadores del Fin del Mundo. Asimismo, tuvo la oportunidad de viajar por el mundo durante meses en los programas de TVN, La Ruta del Nilo y La Ruta de Oceanía. Pese a su larga trayectoria, fue en el año 2006 cuando terminó de consagrarse con su rol de Quena Gómez en la exitosa comedia de Mega, Casado con Hijos, donde esta deslenguada madre de Titi y Nacho Larraín se ganó el cariño del público, siendo premiada por su trabajo y hasta contratada por una casa comercial. Pero la actriz fue por más y continuó su camino en la conducción con programas en Mega como La Liga y la conducción del matinal Mucho Gusto. También la vimos el año pasado en Superestrellas y Locos por el Mundial, junto a Rafael Araneda en Televisión y actuando en películas como Sal, El Ciudadano Cramer y Alba, que se estrena en septiembre de este año. Yo soy maníaca depresiva. ¡Arriba las palmas! Te tengo unas flores. Te encantan las flores, gracias. Actualmente la vemos realizando su más importante proyecto, que es su familia, junto al director de cine argentino Diego Ruller, con quien tiene dos hijos, Mila y Teo. También compartieron proyectos teatrales, cinematográficos y además la productora Picardía Films. Hoy hablamos con la talentosa actriz Javiera Contador, aquí en Algo Personal, entre tú y yo. Primero comentario, te pasaste. ¿Por qué? Hasta cosa. Qué currículum más extenso, cuando tuvieras 80 años. Sí, me pasa eso, que la gente cree que tengo como 83. ¿Qué te pasa al verlo y decir, oye, no he estado quieta? No, no, soy inquieta, soy inquieta y digo, ah, faltó, no. No, no, y de hecho en el faltado, las películas, ¿cuántas son? No, no, películas, me faltan una, pero en general esos son los proyectos, yo creo que está bien, está bien resumido. Hay gente que llega a una etapa en la vida y dice, no he hecho lo suficiente. En el caso tuyo, he hecho demasiado. No, pero yo creo que pasa, y tú lo sabes bien, porque yo creo que llega un punto que uno quede, más que ser que te llamen para buenos proyectos, uno empezar a generar los proyectos en los cuales uno quiere estar. Y por eso tengo la productora Picar Díaz Films, donde hacemos las películas, generamos contenido, hacemos obras de teatro. El otro día me estuve preguntando cuántas obras de teatro he dirigido. Y el crédito con Ramón Yao y Willy Sembler, era como mi obra número 10. Dirigiendo obras de teatro. Sí, dirigiendo obras de teatro. He escrito una, generalmente las adaptaciones las hago yo, las obras. El crédito fue loco, porque Teo, partimos los ensayos embarazadas, entre medio fue todo lo que es el parto. Y con Teo, cuando ya te hubo como tres semanas, un mes, iban los ensayos así como, y nos turnamos, ese Diego, yo, Laranza Suyankovic, que también fue parte del equipo de dirección, entre los tres, así como teniendo a Teo. Pero yo creo que son parte, yo creo que a los hijos hay que como que incorporarlos. Claro, integrarlos a la vida de uno. A la vida de uno. Que no sean obstáculos. Son los papás que les tocó, igual te van a recriminar por algo cuando grandes, pero mientras tanto, yo no recriminarle a ellos, pero tu culpa deje de hacernos. No, y nosotros hacemos todo lo que queremos y lo que amamos hacer, por ahora con hijos. O sea, ¿nunca te pegaste una paréntesis de tiempo de trabajo? Sí, bueno, un pre y por natal. Sí, claro. Lo que por ley se ha luchado tanto. No, no, yo tengo mi por natal, de hecho. Y lo hago valer y todo, pasa que hago como unos pitutitos, así que los puedo hacer en mi casa, en el fondo. Pero este año no hice tele, por ejemplo, porque las cosas que me ofrecieron me requerían un tiempo para dejar a un niñito recién nacido, ya una niñita muy chiquitita, de un año y medio, ahora cumplió dos años, pero nada de las ofertas que me hicieron, y de verdad, no fueron pocas, pero no me valió la pena para dejar a las babas en la casa. Nada más que la típica que te dicen, el periodo de apego. Es cuando más quizás te necesitan. Después cuando ya van en el jardín, ya te entregan por lo menos cinco o seis horas al día tuyo. Pero no estoy ni ahí con perderme como la primera comida, petuteo, confío seis meses, igual crecen tan rápido, a ti te consta ahora que tengo hijos tan grandes, que perderme eso por una pega, cuando he trabajado tanto, y creo que voy a poder seguir trabajando, yo confío en mis talentos, confío en que no me he desarrollado todo lo que me puedo desarrollar, entonces prefiero pegarme el buen paréntesis, estar harto en la casa, igual pensando, creando, haciendo cosas, pero como en la casa, y poder después... Ese pie está bueno para... porque vos te dijiste, confío en mis talentos. Estos talentos, ¿cuándo los descubriste? En términos del teatro, en términos de la gestión, eso se capta en el colegio, es un profesor, el típico profesor que dice, te veo, Javiera, importante de talentos, profesor de castellano. O alguien te... Yo creo que... Porque cachai, ¿no? O uno se descubre el talento, o alguien te lo reconoce. Sí, pero yo creo que lo bueno es que uno... Yo creo que la vida funciona como... Éxito o fracaso, éxito o fracaso, porque en el fondo, un buen fracaso, o un buen así, para el E, también te hace pensar y decir, chuta, me faltó N a crecer por este lado, y yo creo que todavía tengo talentos a desarrollar. Pero en ese sentido, en el sentido como de... ¿En el colegio fue? ¿Ahí marcó? De octavo, qué sé yo. Pero lo que pasa es que cuando uno entra... Hay que escotarse, claro que soy una madre la canta, entonces todavía a veces el volumen empieza... No, uno entra un poco, pero no te lo pido. Pero tú estás acostumbrado, porque yo te he trabajado con tantas chiquillas buenas mozas. Oye, ¿y ahí? Bueno, entonces, lo malo es que cuando uno entra a la universidad a estudiar teatro, que viste que ahora digo teatro, no digo teatro, estoy mucho más grande. Teatro. Me cuesta, eso sí, me tengo que concentrar. Pero yo maté a tú. Sí, tú. Entré a tu matriculado. En el colegio primero. Pero es que en el teatro no es como... No es de Mateo, no es Mateo, porque además que las evaluaciones son... Tú te desangras y así vas, y así una obra, y tú crees que está súper bien, y el rezo te mira y te dice... Es que no te creo. Y tú decís... ¿Qué hago? No sé, pero no te falta verdad. No te creo. Entonces tú... Eso es como no lo estudiar. Es que ambigua es que te falta verdad. Es ambigua. En cambio, en una prueba de matemático, qué sé yo. Y objetivo. Y es más objetivo. Pero lo que pasa también en las escuelas de teatro es que todos los que entran fueron las lumbreras en sus cursos, o en el colegio, qué sé yo. Todos eran como la estrellita del colegio, la estrellita del curso. Y tú llegás y, no sé, entran 20, 25, y son todos la estrellita del colegio. Yo no soy la estrellita número 20. Entonces hay 19 que son infinitamente más talentosos que tú. Pero ahí yo creo que viene el trabajo. Y yo en eso soy... Ya, pero Javiera, pero... Trabajólica. Y tú llegas tú al teatro. Sí. Más allá de que hubiesen 20 estrellitas más, la verdadera estrella al final fuiste tú, porque en tercer año te ofrecen un rol protagónico en una teleserie, como fue Locaviente. Pero mi curso, perdona, mi curso es súper talentoso. Es probable, es probable, pero fuiste las primeras que... Porque no esperaron ni que terminara la carrera, la fueron a buscar así en el tercer año. Sí. Fue como te... Ahí, volvemos a lo que te preguntaba. ¿Alguien fue dateado? Oye, una chica re buena que está en tercer... No, es en casting. No, vivíamos en casting todos. Colgada en el... ¿Cómo es la escuela de teatro? Para que todos sepan, porque el otro día salió en el diario que era una de las carreras con menos... Campo laboral. Campo laboral. Entonces te pegan en el diario mural y dice casting para lo que sea, para comercial, para teleserie, para otra obra de teatro y todo. Y uno va, hace la fila, juntas y hace una vaca. En ese minuto teníamos el problema del... Bueno, todavía del carnet escolar, que no teníamos, porque no universidad privada. Entonces, como lo hacíamos ya y algunos tenían carnet, bueno, va. Y hacía en la fila, qué sé yo. Y entre medio, Memo Murúa, que estaba en TVN y estaba también a cargo del Teatro La Católica. Me dijo, hay un casting que te voy a llevar yo a TVN para que lo hagáis porque me tinca que te puede ir bien. ¿Él sabía el papel que estaban buscando? Claro. Sí, la quena... Estaba buscando la quena para la quena Rencoret para hacerlo también. ¿Sabían cuál era el personaje que estaban buscando? Querían una chica... No sé, los de teleseries son más o menos parecidos. Tampoco es... Un poco sufrido, un poco... No es tan difícil, tampoco... Pero Loca Piel era una cosa más fuerte. ¿Era protagónico? ¿Una niña que venía a estar tercer año de universidad? Sí, querían un protagónico... ¿El loco de votar como protagónico? Muy, sí. O sea, el salto es absoluto. Pero el nivel además de... Se supone que hay un secundario, un bolígrafo... Yo sé que hay un como... Hoy cada vez menos, pero siempre hubo como un prejuicio respecto como... Ay, los actores de teatro y los actores de tele. Cuando yo entré a la tele, sí, todavía existía, ahora cada vez menos, pero lo que es innegable es la disciplina que te da la televisión porque se grababan... Bueno, yo nunca, no sé, nunca había tenido la experiencia previa, por lo tanto, grabábamos mucho todo el día y empezó de repente en un momento algo pasó que se enfermó alguien que no era, te pilló la máquina y como que grabando escenas que salían así como el día siguiente. Entonces yo me acuerdo que partí grabando, no me acuerdo cuándo, pero me acuerdo que terminó en diciembre, que entre medio el último pedacito de teleserie me fui a vivir sola y me acuerdo de haber llegado a mi casa y haber despertado el día siguiente haciendo alfombra como... En coma, en coma, así como... Desmayada, así como... Desmayada. Colapsó. Aprendí muchísimo como... ¿Qué pasó con la carrera? Deciste... Porque me imagino que te demandaba tanto tiempo el rol de loca piel que... Sí, no, no, congelé congelé un año la carrera por lo tanto no egresé con mis compañeros y eso fue triste. Lo fui a ver hacia el egreso hicieron los ciegos y todo una hora tremendo y todo y me dio pena no egresar con ellos y retomé al año siguiente con el otro curso y salí y egresé un año después en el fondo. La verdad es que en mi familia nunca me pescaron mucho con esto de la televisión. Me surgieron... Claro, dos dudas. La primera es si tiene una teoría al respecto de por qué no te pescaron mucho y si te importó porque igual uno quiere la validación y el reconocimiento de los suyos por lo menos de sus padres, de tu familia. ¿Por qué no te pescaron? Claro. Yo creo que en mi familia había mucha gente o sea, estaba... Tengo dos tíos que uno... Andrés Bogue que tocaba en la ley entonces él era ultra famoso y qué sé yo. Tengo otro tío Germán Bogue que se dedicaba mucho como a hacer videos qué sé yo. Mi mamá también estaba en el área como de haciendo cine y producción y todo entonces la familia como que era relativamente normal esto de tener... Allá, claro. Y tenían varios amigos actores entonces no es que no pescaran en malas sino que simplemente no era un tema de... No era novedad yo creo que me hubieran pescado mucho más y hubiera sido doctora porque hubiera sido como ¡Wow! Más diferente. Mi hermana chica se recibió de bióloga medioambiental mejor de su generación y todo como nosotros como la científica de la familia somos cuatro hermanos La estrella, la lumbrera porque mi otro hermano es músico está viviendo en México le está yendo muy bien es pianista mi otro hermano hace videos es productor es director entonces como que era... La sorpresa fue la bióloga La bióloga Totalmente entonces en ese sentido no pescaron mucho el cuento de la tele no porque en mala onda sino porque no era una novedad ¿Sí? Igual como que mi abuelita igual ponte tú como que la portada de la revista igual le gusta que se yo pero no es una cosa como... Alguien colecciona Alguien recortes Ahora, la pregunta la pregunta bueno, estaba debutando en Locapiel con casi que de haber tenido tus 20 años con suerte Menos, yo creo 19 Ya Fue intenso porque como te decía yo en general las caras son paulatinas unos pasitos a paso esperando que ven un papel importante y ya 5 teleseries y el protagónico Acá no del NN a protagonista de la 3 serie No, si heavy Es más difícil el tema de convivir con la popularidad o la fama repentina ¿Hubo algo de eso? ¿Algo te pasó con eso? ¿O lo supiste administrar precisamente porque hay una parentela que la fama y la pobre la tenía ya inserta? Yo creo que me ayudó mucho tener esta como esta esta contención familiar me ayudó bastante pero si ay perdón es alergia es alergia no es la época del polo pero ponte tú por decir algo gracias ahí está perfecto afínemos despejando despejando ¿de acá al estudio hay olor a polvo en el estudio? es que no sé en las teleseries creo yo o la actuación igual hay cierta distancia yo creo que me sentí mucho más expuesta cuando hice por ejemplo el matinal ah claro ¿cuánto tiempo fue? mucho gusto cuatro años y un poquito poco entonces creo que ese también fue un salto bruto dice que es el servicio militar de las comunicaciones yo creo que ahí sí me sentí como que tú estás ahí como un personaje si decís que sí si decís que no que si te veis mal te veis bien todo es como que está todo el rato en la palestra en cambio las teleseries de un personaje series más conocidas series más duras que de repente salís pero también es como las dos cosas al mismo tiempo está el lado malo de la exposición pero también está la fila en el banco que te ayuda la cosita como también te ayuda un poquito ¿en qué minuto eso quiero entender en qué minuto se produce esto de la actriz director de teatro el cine la misma serie fue ¿video loco? ¿en qué minuto se pasa un poco? yo nunca tuve en video loco no sé por qué siempre me ponen en video loco ni un día nunca no, fui de invitada como dos veces por ahí por qué lo que pasa es que una persona ¿en qué minuto se produce que la actriz le dicen oye quería animar una persona que se llama Claudia Conserva que creo que tú conoces la responsable y culpable sí la Claudia me parecía entretenido los programas que hacía ella yo fui invitada un par de veces como a su programa y cuando fui para allá hacía un poco que qué sé yo y le caí muy bien el equipo de Felipe Pávez quien era el equipo de la Claudia entonces en un momento querían hacer más programa de ese equipo y la Claudia no daba abasto para hacerlos todos como animadora entonces la Claudia me dice y si te ofrezco a ti que eres como simpática eres divertida y le digo feliz ¿no? ¿tú eres que van a pescar? yo creo que sí y gracias a la Claudia entré al área también de Felipe si no fue lo cual fue yo entré con si se la puede gana si se la puede gana ese oye yo tengo una duda genuina genuina auténtica es genuina auténtica me acabo se nombró la ampolleta ¿no sentiste un poco el prejuicio de tus padres actores cuando te fuiste a la animación? de repente una mente más cerrada y uno dice como se nos pasó de otro lado ¿o no? ¿se da eso? ¿en realidad? yo creo que lo que decía yo creo que se da cada vez menos porque en fondo pero se da se da con eso se da con el actor que hace campañas publicitarias se da con con el actor incluso que hace mucho diatro comercial pero en su momento ahora menos pero en su momento cuando tú te pegaste ese salto ¿lo sentiste un poco? ¿lo viviste? no, no tanto entre los pares en realidad que se mentiría o sea existía pero nunca lo sentí yo como en términos así como personal es decir sí me sentí rechazada o que me estaba vendiendo al sistema no, la verdad que no mira, ahí está la foto mira ¿se la puede ver? ¿de qué? la foto donde tú estás compartiendo roles con Carla Constant ahí está y con el Chanta es el Oñate el Patito Oñate y falta Fernando Alarcón ahí y dije Chanta ¿qué fue el desubicado que me estaba? ¿qué? que falta respeto que falta respeto lo que no identifico oye, en todo caso ¿cuánto tiempo estuviste en el 13? si se la pegan hicimos como 7 años 7 u 8 años tú en el canal 13 tuve como 8 años ya, partiste en el 7 el 13 y en el Mega el Mucho Gusto ¿cómo llegas tú a Mucho Gusto? de nuevo hablamos de un caso accidental salí de Canal 13 y me fui de nuevo a TVN a hacer la ruta y tuve dos años viajando ahí detengámonos buen punto porque ¿cachás las teclas diferentes que has tocado? sí, eso me gusta mucho sí la Mega Volat te fuiste con Astorga ¿a dónde partiste primero? con Astorga viajamos en un año y medio viajamos 6 meses en total y nos fuimos primera ruta hice la ruta de África durísimo muy sí duro y después hicimos la ruta además con lo blancochente que eres tú me imagino que lo encuentro con la tribu de ese impactante pero fue más ruda la ruta de Oceanía que ahí Ricardo está obsesionado con los caníbales los caníbales los caníbales desde que estábamos en África decíamos en la ruta los caníbales qué sé yo y ¿qué quería que se lo comieran él? no, no creo pero ya me lo cuenta África partiste de África ¿cómo recibe la propuesta de Astorga que dice Javier ¿ha tenido algo que hacer en los próximos 6 meses? la verdad estaba en mi casa Canal 13 me había ofrecido fue una situación un poco incómoda yo llegué porque te dicen la próxima teleserie parte el el 3 de marzo ya ok ok y llego el 3 de marzo a la oficina y todos como así como te miraban y súper incómodo y todo y yo ay qué lata algo ¿qué pasa con la oficina? y todos como que entonces como que algo pasó y como que lata esto qué incómodo qué incómodo ¿quién me lo ha decido? y entra todo ese momento y le digo ¿pasa algo? ay Javier a ti vamos a llamar lo que pasa es que ay te vamos a llamar lo que pasa es que no hay papel para ti chup no hay papel para ti no hay papel porque están listos los papeles la teleserie y como que y no hay personajes quizás un personaje que se involucre más tarde qué sutileza una sutileza genial entonces yo digo ya pero yo estoy igual contratada en el canal como sí la idea es que sí ahí van a hablar contigo y yo no hay algo conmigo pero bueno me llamaron como a la semana me dijeron mira no no hay papel en el área dramática entonces lo que queremos que quizás anime como que quizás anime pero qué voy a animar no sabemos todavía pero te ofrecemos un sueldo y yo ahí que siento que me iluminé porque podría haber dicho era un buen sueldo y dije claro me podría haber quedado súper cómoda pero yo dije no soy súper chica y dije como no voy a quedarme acá si no dije no ofréceme un buen sueldo cuando sepas para qué me quieres si me quieres para nada yo creo que me lo puedo puedo ganarme esa plata así que chau buena onda no la mejor de la onda y todo pero chau chau y renuncié me fui a Canal 13 a mi casa y como su teatrito su cosita uno siempre pituteando porque eso me falla ¿cuánto tiempo duraste así? no poquito como unos cuatro meses qué sé yo y de repente rin rin y me llamó el productor de Felipe que era el productor de La Ruta y dice hola Javier estamos haciendo queremos hacer un casting para para mujeres que viajen con Ricardo pero más que un casting es como conocerte conversar y yo te juro que como las películas gringas ¿sí? como dije ¿qué? sí esto son un viaje de tres meses por África qué sé yo corté y esa cosa así Chile grande la copa américa suena suena nuevo el teléfono y me contesto y me dice y los requisitos fundamentales tú sabes hablar inglés ¿verdad? cuca sí sí obvio obvio ¿y tú no cachabas tanto de inglés? nada entonces le digo sí obvio obvio of course off course ya que bueno listo corto y ya pues fui a la reunión y qué sé yo y a Ricardo le caí muy bien entonces Ricardo me dice ¿sabes qué? me gusta tu espíritu qué sé yo juntémonos a almorzar nos juntamos a almorzar y Ricardo me dice yo conozco el colegio donde tú vienes tú no hablas ni raja inglés te cacharon te cacharon pero si tú me dices que tú te metías a un curso intensivo y todo yo te llevo yo le dije dalo por hecho empecé a investigar no estaba sin tele la chica no tenía un peso entonces me metí a una institución muy prestigiosa tiré 12 cheques 12 cheques para poder pagar el curso ¿a quién no le ha pasado? 12 cheques pero con profesor nativo y clases personalizadas ah ya premium no no premium y entonces ¿cuánto duraba el curso intensivo? como cuatro meses entonces tenía clases de lunes a sábado de nueve a una a la tarde en inglés con Tim Richards a quien le mando muchas muchas saludes y pa 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 bueno y terminé o sea me manejo digamos me fui me manejo me fui produciendo algunas cositas y todo mandando sus mails pero es que una cosa aprende y la otra vacunarse contra todo pero sabés que la vida te recompensa ¿por qué? porque gracias a eso un día me llaman cuando ya tenía como me habían cobrado como unos 3-4 cheques me llaman de la institución y me dice ¿sabís qué? nos ha encantado si tú quieres el rostro de esto nosotros te regalamos el curso canje rostro publicitario canje te volvieron los cheques y me volvieron los cheques y fui rostro la tuya suerte igual tenés suerte pero sabés que la buena estrella ok yo reconozco que tengo una muy muy buena estrella pero el producto de pero encuentro que hay que jugársela y hay que jugársela y hay que arriesgarse y entonces ya y ahí fluyó todo y más o menos el inglés bien y después nos fuimos de viaje hice una ruta ¿te fuiste y llegaste a la ruta del Nilo? llegué a la ruta del Nilo sí ¿qué van a partir en Asuano o partieron por Cairo? llegué a Tanzania primer día de viaje habían apostado por mí yo muy agradecida de Ricardo todo su equipo que se yo entre medio fuimos a comer con un ejecutivo de TVN y Ricardo me dice te voy a hablar en inglés y yo le digo no hay problema que me hablen en inglés y yo estoy con Tim Richard preparándonos la semana entera para el almuerzo viendo todas las cosas de las cuales me podía preguntar preparada para todo no me pregunto nada nos tomamos unos vinos listos fantásticos y se me acabó el agua en la fe acá yo tengo lo que me he tocado ¿de ahí? y ese moreno tiene ah ese de Astorga bueno con el perito corto bien perdón y partiste entonces a la ruta del Nilo partí a la ruta del Nilo ¿ahí he estado alguna vez en África? viví cuando chica en Libia pero no me acuerdo de un destino tan frecuente de África con Gaddafi sí pero no con él pero pero no, vecino Trípoli Trípoli ya, pero la cosa que espera, quiero volver ¿qué pasó con ese viaje? bueno, partí con la ruta ¿fue lo que tú esperabas? ¿fue mejor o peor? fue de todo las rutas son muy intensas se pasan por muchas emociones los equipos son muy chiquititos entonces peleábamos nos queríamos después de repente muchas circunstancias mucho es un ejercicio de producción constante hay que estar salvando situaciones porque más que y en África más que como es África o sea, no hay libretos van pasando cosas no, pero tú tenís tu ticket comprado avioneta que caen 6 personas o 10 personas máximo tenés el ticket comprado atterriza la avioneta y te no, no, no aquí está el ticket está lleno está lleno ya está listo viene lleno allá pero como si tenemos el ticket entonces es alguna matata relájate esto África o vayan en el avión y te dicen ¿sabes que no vamos a ir nada para Concepción? vamos a seguir directo Puerto Montt pero es que yo es que más la mayoría de la gente aquí ellos 5 que van atrás tienen un problema tienen que llegar antes y chao ya sí entonces como que adaptarse a eso cuando vais produciendo tenés que llegar tenés que hacer un programa y todo bueno, tú lo sabes entonces pero a pesar de todo eso para mí la experiencia es como adictivo eso es lo que pasa uno aterriza empieza a Chile y dice nunca más nunca más y al día siguiente ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? pero peleamos un poco yo quería ¿hubo momentos de angustia? eso es que de verdad yo encuentro que los viajes así como tienen todo este cuento maravilloso también hay momentos en que uno dice como mi casa y sobre todo las redes de contención no me refiero solo a las cosas materiales ¿me entiendes? yo creo que o sea si hay momentos de angustia pero hay que pero no hubo ni uno potente así que tú digas que pensaste no yo vuelvo no yo no vuelvo no 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 yo no para eso soy nunca te dijeron dentro de la cacerola así y como ¿qué tú dijiste? no vamos a comer a la javiera con papas fritas no vivimos vivimos cosas súper tensas como cuando finalmente encontramos los famosos caniales o íbamos caminando y nos caminamos como tres o cuatro días por la selva así como apocalipsis now de verdad así como yo con tapa entera como porque no porque además que tú te apoyas y así y un palote y pensas hay que una rama es como son todos un tamaño gigante ¿cachai? y de repente flechas al suelo al suelo al suelo y sí y nos atacaron con flechas y eso sí que no estaba y no era cupido no estaba ni no era cupido no y además llegó al caché y después dije lo que hablábamos con Ricardo decíamos te la dejé pasar pero como claro como para hacerte el favor porque pero a Astorga perdón a Astorga le gusta eso le encanta a Astorga que aparezcan los caníbales y lo metan en la cacerola y se salve a última hora siempre y la Indiana Jones sí se ha perrado y anda lleno como con collares con unas colmillas no sé qué cosas sí a él le gusta ahora es un buen maestro pero también es reexigente me han contado que él no acepta debilidad en las niñas o sea igual igual sí igual igual yo soy hombrecito para esas cosas no tengo problema pero o sea había vicisitudes no igual se portaron re bien también porque había como pero este no estuvo tan difícil como la otra es que los caníbales fugían por eso porque uno nos atacaron con flechas tuvimos que tirarnos al suelo no los pudimos mirar a los ojos no teníamos que ofrecerle porque todo lo que le podíamos ofrecer no les interesaba la plata para qué si no hay donde comprar nada entonces llevábamos unos machetes que no habían dicho y tabaco harto tabaco eso sí les interesaba entonces hicimos como un cambio y el guía del guía del guía porque todos son dialectos distintos y en Indonesia en la parte está Papúa Nueva Guinea y Papúa digamos la isla de Papúa que pertenece a Indonesia que es la mitad entre un pueblito y otro hay que llegar en avionetas solamente porque son incaminables ¿cachá? entonces cada pueblito tiene su dialecto entonces llevábamos con un guía gris o con un guía inglés que conocía a un amigo y así como era todo un teléfono muy largo y al final logramos convencerlo de que es buena onda que veníamos en paz y nos dejaron pasar lo que estábamos haciendo era pasar por su territorio no íbamos donde ellos específicamente íbamos donde otros cuando llegamos donde los otros también ahí sí que nos atacaron súper violentos yo me quedé más atrás porque Ricardo fue con famoso Nautocamarógrafo y nos atacaron así a full a full a full y Ricardo así con y al final se hicieron súper amigos súper buena onda el problema era que cada vez que aparecía uno nuevo era todo de nuevo es que como no le explicáis porque en el fondo si ya me dejó pasar el del lado poniendo una guana diferente explícale oye ya los conocimos tranquilo nadie más porque no sino cada vez que llegaba uno era mano arriba y que si yo alguna circunstancia por ser mujer que fuera ventaja y otra desventaja es decir o sea de repente llegó la reina y le dijimos reina y te tenía a ti de reina y no se llegó los caníbales estos que todavía son caníbales no comen ni mujeres ni niños te salvaste bien y también muchas veces le ofrecían a Ricardo como en chiste porque como obviamente una cantidad de vacas o camellos dejate a la flaca dejate a la flaca por una cantidad de camellos entonces Ricardo le pedía mucho más me miraban y me decían no no los vale no los vale como unos camellitos unas vacas y nos pasó sí nos pasó en África en la primera ruta que estábamos en un lugar en al sur de Sudán y hay peligrosos hay guerrillas sí con AK-47 nada para ellas sí no en una parte yo no entré fue solamente Natalie Macomb obvio Natalie llevo manejando a Ricardo ya en el auto por una parte de guerrillas que tuvieron que ver un permiso especial y todo y ya pero dijiste que te dejó la adrenalina como esa cosa que algún día volveré ahora tenés los cabros chicos muy chiquititos pero aquí ahí como no pero porque tú yo me fui después de hacer la ruta y después de estar haciendo después de ser casado con hijos me fui sola 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 me fui a China Vietnam y a Camboya ¿qué? sola y sola que verdad y pero sola porque no tenía nadie o porque era el propósito de conocerme perderme para encontrarme no sola porque porque estaba sin ¿tengo prueba? no por un lado estaba sin pareja pero por otro lado también era como ¿qué onda viajar solo? así como ¿cuánto tiempo fue? como un mes y medio caleta sí caleta leí igual es lo que sí un poco culta leía pero todo el día leyendo así como pero caché que te hablabas y tú vos interna y yo que soy gémini y te peleabas y tú mismas todo el rato no ¿sabes lo que chéveno? como tener yo soy mala pues tú para ir a comer sola o tomarme un vinito sola como que lo encuentro fome eso el resto del día me encanta como ir a caminar sola y todo eso pero ir a comer como sola como en un restaurante lo encuentro como no voy a llamar a uno cultivo y sacar foto al plato pero tampoco era la época fue el por eso no había ni con WhatsApp ni con nada así que por ejemplo ¿en dónde fue? en Vietnam conocí a una española y también estaba más sola la otra y ahí yo y yo fui matando a unos vinos y el ¿cómo ir? no sé, es ubicado está hablando hice una amiga ¿por qué siempre quieren ver algo más? por favor por favor me extraña ¿qué pone esa música? lo iban a otro lado se hizo una amiga española en Vietnam eso es todo soy una mujer a la antigua estas cosas modernas de todos con todo no, no, no no, no falta que aparezca Javier Verden ¿cachai? se armó una cosa muy rara ¿cachai? como en Bali no, nada para conversar además que ella conocía Chile porque su pareja era un hombre que había recorrido en llanes de todo el mundo y eso fue bien entretenido bueno ¿y qué te quedó de esa experiencia? ¿se puede sola que nadie a nadie le supone? que es duro viajar solo o sea, solo, solo, solo es bien duro como hay lugares y lugares el temor es la salud que te pase algo y que nadie se entere me robó me acuerdo que estaba caminando en Vietnam y de repente siento a una chiquilla que como que me robó en esa época era un Blackberry que ya no existe que en paz descanse entonces siento como de la mochila como que me tiran nunca la había yo dije no sería capaz de hacerlo pero no le agarré la mano y empecé devuélvemelo 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 hasta que me lo devolvió y así como ¿con qué le comento? ¿cachai? ¿con qué le comento? la experiencia además que chora porque lo recuperé además entonces como esas cosas ahí como sola pero igual encuentro bueno porque tenés mucho discurso interno y está bueno conocerse sabes lo que uno piensa de las cosas como está entretenido viajar solo cae Chancho Laquena ella es del sur y tiene esa frescura de la gente que no es de la ciudad puedo decir con la brutalidad más grande con total lidiandad tú tienes algo de Laquena me imagino que con los personajes uno se relaciona de alguna manera con los personajes que uno va encarnando ¿A Laquena tienes algo? yo creo que después que hice Laquena quedé con cosas de Laquena como que pero yo veo los capítulos de Casado con Hijo y no me reconozco en ella no me acuerdo era como de verdad como construiste ese personaje no como una posesión así como que un cerce claro ahora pero lo que yo decía es verdad porque Laquena en el fondo igual era es como querible pero en el fondo es como que mira ay tú eres tan feo no te da pena pero lo hice sin maldad no es como una mala persona oye y la construcción de ese personaje viste la original y a veces bueno y malo porque a veces dicen no porque va a terminar pareciéndome mucho y capaz que la copie o por otro lado lo veo para diferenciarme y no hacer la misma fuente de inspiración yo creo que los personajes son muy físicos y ella es una mujer súper alta y flaca cosa que yo no soy y ahí era menos porque estaba incluso más gordita entonces no como que lo que sí le saqué un poco que me gusta mucho es como la cabeza que ella tiene esa cosa la pegi original todo el rato y como la mano pero lo que sí tenía la serie original que a mí me pareció y lo conversábamos en su momento es que los gringos son súper fríos no son de tocarse nunca en general en cambio Laquena es de la cosa con el cabro chico que se siente acá chileno eso claro y eso había que incorporarlo porque los chilenos somos toquetones eso es lo mismo que crees tú que le llamó que hizo que Laquena fuera tan entrañable y tan querida por el público esta brutalidad pero al mismo tiempo decir cosas como con cierta liviandad yo creo que no sé mucho por qué en realidad pero yo creo que la gente se siente identificada yo creo que está hasta el día de hoy a mí todo el mundo me dice bueno lo dan harto también pero el entonces sigue vigente un poco lo que no es malo no es malo todo lo contrario vamos esperamos este chequecito a fin de año el chile actor se muerta súper la quena es transversal realmente transversal tú vas a un lugar así súper pobre y hay una quena pero seguro y vas al mall más pituco y te dicen oye en mi casa me dicen Laquena y es como reúne una yo creo que tiene mucho es muy chilena en muchas cosas tiene esa cosa querible pero al mismo tiempo es floja pero sin sin asco sin sentirse mal sin sentirse incómoda sin culpa eso es lo que tiene Laquena básicamente que no tiene culpa por nada oye que te pasa a ti que uno dice ya ha entendido que pues esto lo hicimos hace como 8 años ya tiene su rato terminamos de grabarlo el 2007 claro a fin de los 8 años y como que fuera de ahora hay algo incombustible algo que tiene que la hace contemporánea por un lado deben ser los libretos que son atemporales por otro lado que esa dinámica de familia no se pierde y siempre se instala otra vez de hecho se repite con mucho éxito me llama atención la gente la vuelve a ver y obviamente tiene algo que ver con el sitcom el género sitcom tú veis los capítulos de Friends de los primeros y los seguís viendo como que no te parecen tienen algo como en la imagen que son siempre viejos cuando los daban también eran como medio castaditos que yo creo que eso hace que como que sea una cosa del género atemporal mira atemporal pero yo creo que tiene que ver con la familia como chilena tiene que ver con este hombre yo creo que Chile tiene más humor nosotros cuando partimos siendo casados con hijos como que había un sector que nos decía no se pueden ¿qué va a ser? en Estados Unidos ¿cuál es la gracia? que en Estados Unidos es un país que tiene oportunidades o igual o bastante más que nosotros igualdad de condiciones para todos entonces Al Bondi no las tomó esas oportunidades y fracasó si nosotros nos reíamos de alguien en Chile que nunca tuvo las oportunidades de llegar a hacer algo más era no era divertido no era divertido entonces por eso era un la raíz entonces un la raíz un la raíz que pudo 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 pero como era no eso iba a ser gracioso por otro lado empezamos a reír de esos sueldos miserables que tampoco es divertido pero empezamos Chile tenía más humor Chile antes no tenía tanto humor hubiera sido impensado que te riera y porque alguien gana 170 lucas en cambio nosotros de Tito nos reímos nosotros y eso no va a dejar de ser una realidad lamentable que alguien gane por la plata pero igual te reí el humor es en todo caso hacer varios sitcoms y no ninguno tuvo el éxito que tuvo y aquí tiene que ver también con el casting o sea el elenco el Nacho no sé el mismo Fernando aquí se juntó un grupo porque la otra no la repiten con la frecuencia que repiten esta esta es la que pegó más fuerte de la factoría Ross sumándole al currículo animadora de matinales de programas diversos actividad de terceros cine directora de teatro teatro me faltaba una además hiciste radio con Felipe Izquierdo y con Fernando Larraín a todos nos pasa lo mismo a todos nos pasa lo mismo hicimos además radio insoportable con Roquita Valbuena primero y después con con Felipe Izquierdo y lo engancho con esto sé que soy apestosamente autosuficiente mis amigas me lo recriminan pero para mí un tema energético explícate eso y presquinesis no no como presquinesis sino como como que me cuesta ponte tú la cara de loca igual ahí un poquito un poco en la radio en la radio sí, sí, sí uno le pasan esas cosas eh no porque me cuesta pues tú llamar así como hora delegar delegar hay que aprender porque después cuesta sí, cuesta esa cosa que nadie va a hacer las cosas comunes que si yo pero yo creo que hay que aprender a delegar porque ¿soy trabajólica? sí, soy trabajólica pero cuando me refería a eso con la amiga es que en el fondo yo lo llamo para decir ¿cómo estás? mal, estoy cansada como que no soy chupona en ese sentido como que yo encuentro que uno debiera hacerlo porque a veces uno lo necesita si nadie está en la autosuficiente yo juego quizás a ser más autosuficiente en lo que soy entonces es que espérate yo quiero dar el punto hay dos motivos por los cuales uno se juega fuerte uno dice quiero juntar ciertas lucas para estar tranquila cuando me tengo que descansar quiero hacerme una jubilación quiero hacerme un piso tengo propósito económico por un lado y por otro uno también dice quiero hacer cosas porque quiero trascender quiero que mis creaciones influyan a alguien la conmuevan soy artista y quiero que mi mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible por las plataformas que tengo a la mano son ambas motivaciones posibles de juntar o sea por un lado si me interesaba de chicas juntar plata obviamente me encanta viajar y me gustaría y quiero seguir haciéndolo y para eso necesito tener ciertos recursos de todas maneras pero por otro lado a mi me entretiene hacer cosas y es trapérico también trabajar yo soy mucho más porque tú a mi me gustan mucho más los ensayos que las funciones en el teatro porque el ensayo es la época de arte creativa es cuando uno está inventando y ahí a tu casa como que esto no me va a resultar y después te resulta entonces aparte me entretiene después las funciones igual me gusta una vez que estaría en el escenario pero salir los sábados y domingos de tu casa cuando son las 6 de la tarde para la función ya está lloviendo pero una vez que uno está en el teatro ya está todo bien pero la salida me cuesta o no ir a la sala a los amigos lo mejor de una sala un carrete pero me encantan los procesos como de me encanta eso de que ahora estamos acá comenzando oye y si armamos una cosa buena ese periodo de la parte creativa es una excitación como que me encanta me entretiene y como que yo creo que uno es un poco adictivo entonces en general estoy siempre pero convengamos Javi que todo el mundo va a ser juntos alguno adictivo alguna cosa y todos nos ponemos creativos y cambiamos el mundo pero después nunca pasa nada en general de pasar del plano de la idea a la acción la mitad muere tú no te agarras una onda y decís voy de las cosas que hago la mayoría no llega a puerto pero hay otras que sí o sea ya estamos pensando como en otros proyectos en otra película en otra obra de teatro por ahí algún proyectito de televisión pasa que la tele está pasando una periodo difícil entonces también pasa que es lo que uno quiere pero pero sí o sea me encanta pasa que también eso tiene que es con la edad yo creo uno más viejito más grande va pensando en cosas que son más realizables también cuando uno es más chico armemos armemos claro armemos un canal no sé después uno dice no quizás hagamos un proyectito que podamos venderle algún canal como que lo paséis bien entonces yo creo que uno también y que entre algo o que se manejen los costos cachai que no sea pérdida y pero ¿cómo ganamos plata? ah entonces ahí hagamos otra cosa como que ahí uno va inventando esto fue algo personal gracias Emilia gracias a ti gracias Javiera Contador el aplauso para Javiera a todos los que están en el estudio y darle las gracias por acompañarnos hasta luego a todos los que están en el estudio y